Esta plaza tiene alrededor de 20, 21 años. Esto fue creado por la municipalidad, por decreto, como espacio verde. Todos los lotes de ahí hacia el oeste y los lotes de acá para el este pertenecían al arzobispado. De hecho, nosotros se lo compramos al arzobispado. Bueno, nosotros nos ocupamos en la placita de llamar a un paisajista, estoy hablando de 20 años atrás, y poner las especies arborias que vos en este momento estás apreciando. Pero además hicimos las veredas que hacen todo el contorno de la plaza como la diagonal que transita la plaza. Que es tránsito, obligado, permanente, frecuente por todos los chicos que van a la Universidad Católica. Así que, bueno, no solo la higiene, sino que estas condiciones de higiene crean una inseguridad para los chicos. Las más afectadas en este tipo de violencia son las mujeres, al cual le roban el celular, las empujan, las golpean, con un agravante. Como habitualmente van con una carpeta, con sus datos, le sacan una hoja y le dicen, y ojo con lo que vas a hacer, porque acá tenemos tus datos. ¿Las luminarias funcionan, que están aquí, que son pocas ya de por sí? Las luminarias funcionan, de hecho, esas luminarias fueron puestas por la municipalidad y nosotros nos encargamos del mantenimiento, o sea, de la reposición de las lámparas o cuando hay algún problema de electricidad, lo hacemos nosotros. ¿Han presentado algún tipo de nota a la municipalidad, pidiendo, solicitando intervención? ¡Infinitas notas a la municipalidad! Pero bueno, vuelvo a repetirte la respuesta que recibí la última vez que llamé.